¿Qué es la Universidad de Puerto Príncipe? Estamos en Puerto Príncipe, en Claxo TV, con Marcia Rivera Hernández, exsecretaria ejecutiva de Claxo e investigadora del Instituto Latinoamericano de Educación para el Desarrollo y la EDES de Puerto Rico. Vive en Uruguay y transita por toda América Latina dando conferencias, cursos y consultorías. Es sin lugar a dudas una de las intelectuales de las mujeres latinoamericanas más activas en el debate sobre políticas del desarrollo, educación y cultura. Y es un honor estar aquí con ella, en Puerto Rico, participando de una de las escuelas del programa MOST y Claxo, de la cual ella será una de las conferencistas y participantes de una de las mesas en una de las actividades que ahora les contaremos. Pero primero, Marcia, queríamos comenzar, como siempre empezamos estos diálogos, pidiéndote que nos cuentes quién es Marcia Rivera. ¡Oh! ¡Qué pregunta! Bueno, yo soy puertorriqueña. Nací, me crié en Puerto Rico y tuve una excelente educación en la Universidad de Puerto Rico. Y al terminar mi carrera en Economía en la Universidad de Puerto Rico, me fui a hacer posgrado, maestría y doctorado a Inglaterra. Y en Inglaterra me di cuenta de que en realidad era latinoamericana y era caribeña y que había un mundo muchísimo más amplio. Y eso yo creo que fue un punto de partida muy importante para el resto de mi vida, porque a partir de la gente que conocí, estudiando en Londres, fui tejiendo un entramado de relaciones que muy tempranamente me llevó a visitar Argentina, Chile, Perú y Brasil, cuando apenas tenía 24 años. Y de esa iniciativa nació la fundación de un centro de investigaciones en Puerto Rico, que en el año 79 se vinculó a Claxo. En ese momento, cuando yo entro como directora de un centro de investigaciones a Claxo, habíamos tres mujeres en América Latina, en toda América Latina, que dirigían centro. Dos en Argentina, Beba Valvé y Elizabeth Yelín, que las conoces muy bien a ambas, y que después fueron amigas de muchos años, y yo. Y Claxo ha sido mi escuela de vida. O sea, yo entré participando en los grupos de trabajo de Claxo, coordiné un grupo de estudios sobre el Caribe, luego estuve ocho años en el comité directivo, después llegué a la secretaría general del consejo, el post-Claxo he seguido siempre muy efectivamente vinculada al consejo. Yo creo que Claxo es una institución que en algún momento de la historia se le hará un reconocimiento a los aportes que ha hecho, no solamente en el ámbito académico, sino en pensar los procesos de integración latinoamericana. ¿Verdad? Claxo ha sido el sustrato sobre el cual decisiones políticas, porque en América Latina hay siempre un flujo muy importante entre personas que pasan del ámbito de investigación y de creación de conocimiento al ámbito de gestión política y vuelven a la academia. Ese tránsito en América Latina es más vivo, más rico, más fluido que en buena parte del mundo. Entonces yo puedo decir que Claxo ha sido, la mayor parte de mi vida ha estado vinculada a Claxo. Ahora, vos mencionabas una cosa que me parece interesante y sería bueno escucharte al respecto, que en una época en Claxo estaban Beba Balbella, Isabel Genil y tú, eran las tres únicas mujeres directoras de centro, luego ocupaste diferentes espacios dentro de la institución y fuiste la primera y única mujer que ocupó... Hasta ahora. Hasta ahora. Por ahora. Que ocupó el cargo de secretaria ejecutiva en nuestros casi 50 años. Pero, ¿qué reflexión podrías hacer sobre lo que significó o cuáles son los cambios o las situaciones que vos pasaste en tu condición de mujer, no sólo como investigadora en ciencias sociales en un momento donde no había tantas investigadoras en ciencias sociales, sino ocupando espacios de poder y de gestión en el campo de las ciencias sociales? ¿Cómo lo ves como mujer? ¿Qué había antes? ¿Qué cambió ahora? Mira, ha habido cambios muy importantes en América Latina. Hoy, cuando miramos las estadísticas de educación superior, vemos que el espacio tan grande que va ocupando la mujer como egresada en las carreras universitarias, prácticamente en todos los países de América Latina hoy egresan más mujeres de carreras universitarias que varones. En algunos casos llega a ser el 70% de los egresados, de los graduados universitarios son mujeres. Así que en este periodo se ha abierto realmente, se ha dado un cambio muy significativo. Sin embargo, todavía en la gestión universitaria, tú lo mencionabas, lo has mencionado en algunas de tus presentaciones, todavía hay una ausencia muy grande que no se corresponde con la cantidad de recursos que están disponibles para la gestión universitaria. Todavía en la política universitaria esos espacios están fundamentalmente vedados. ¿Qué te puedo decir? Cuando yo estuve en el comité directivo de CLACSO, en los ocho años que estuve, el comité directivo tenía inicialmente como 27 miembros y éramos dos mujeres, una de Brasil y yo, por ocho años. Fuimos las únicas. De 27, 25 eran varones y dos mujeres. Eso fue en el comité directivo. Pero, ¿cómo se dio el proceso de que yo llegara a la secretaría? Todavía ni siquiera lo tengo muy claro. Sí recuerdo que tuve el endoso pleno de todo el comité, cuando el comité me propone, porque yo trabajaba, trabajaba, era rigurosa, hacía mis deberes, trataba de aportar al máximo de mis capacidades y posibilidades. Pero sí sé, y esto lo he conversado con Fernando Calderón, que fue el que me antecedió, que Fernando tuvo que hacerse un viaje por la región para garantizarle a los centros que yo era una persona que tenía, que no había diferencias entre mi cabeza y mis capacidades de trabajo con un hombre que pudiera venir, a pesar de ser mujer, tenía cabeza y tenía capacidades. Y yo sé que Fernando nunca me lo dijo en ese momento, pero con el tiempo y la historia, sé que se debe haber enfrentado especialmente a la resistencia machista de México. Fue muy fuerte, ¿verdad? Esa era una donde era un bastión fuerte y eran muchos centros mexicanos, algunos centros también en Colombia, hubo cierta resistencia, pero en cuanto asumí, yo no tuve, realmente yo no puedo decir que encontré, una vez en la gestión, encontré resistencia por el tema de género, porque yo me batía igual que cualquiera. Entonces, hubo después más aperturas, ha habido muchas más coordinadoras en los grupos de trabajo, ese es un ámbito donde hay muchas mujeres. En el comité directivo todavía tampoco ha sido un espacio, porque es el espacio político, de toma de decisiones. Cuando hay que trabajar, yo creo que no hay mucha resistencia a las mujeres, porque las mujeres trabajan mucho, pero cuando ya se trata del ámbito político, de toma de decisiones, del poder, hay ciertas resistencias. Sin lugar a dudas. ¿Y cómo era ese claxo que encontraste cuando asumiste después de la gestión de Fernando Calderón y cómo se fue transformando esa institución durante tu gestión? Mira, yo creo que Claxo en sus primeros años, bueno, era una institución obviamente mucho más pequeña de la que te ha tocado a ti dirigir ahora. En el momento en que yo estuve había unos 150 centros, ya se duplicó ese número de centros. No solamente se duplicó, sino que también hay una diferenciación, una diversificación de los centros que están en Claxo hoy, contrario a lo que era en el momento en que yo estuve, que eran básicamente centros académicos más tradicionales, ¿no? Centros más grandes, centros más chicos, pero básicamente un ámbito académico latinoamericano. Ahora se abrió a centros de otros países también. Entonces es más rico, es más diverso. Yo creo que endoso plenamente que ese haya sido la evolución. Yo creo que la gestión en Claxo era una gestión bastante centralizada en la Secretaría, ¿verdad? Y me parece que la evolución del tiempo ha sido muy buena y es lo que ha garantizado que Claxo siga existiendo. Creo que si nos hubiéramos aferrado a un modelo de gestión centralizado en la Secretaría Ejecutiva, donde desde la Secretaría se hacían muchísimas tareas y gestiones y se era un poco portavoz de una mirada que hoy, bueno, es mucho más diversa. Me parece que el cambio lo empezamos a hacer cuando yo estaba. O sea, mi gestión fue una gestión mucho más de creación de grupos de trabajo al interior de la Secretaría, de creación de coordinaciones que no existían en Claxo y de áreas de responsabilidad de manera tal que cada cual fuera responsable del desarrollo de su área. Y en segundo lugar, la incorporación fuertísima que hicimos de las tecnologías, ¿verdad? De las nuevas tecnologías de información y comunicaciones, que si algo a mí me queda como regalo de la vida, fue haber tenido la oportunidad de dejarle a Claxo ese andamiaje, el andamiaje de la Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales, del trabajo de los grupos de trabajo temáticos de Claxo vinculados por grupos electrónicos, de la posibilidad de ir incorporando en la administración cotidiana del Consejo las nuevas tecnologías. Y eso, nosotros hablábamos de hacer un cambio en la cultura de las ciencias sociales. Y yo creo que hoy ese cambio está plenamente logrado, que tu gestión lo está llevando ya a otros niveles. Nosotros empezamos con los cursos en línea, pero cuando yo dejé el Consejo había cuatro o cinco cursos en línea por año. Ahora hay una enorme cantidad de cursos en línea. La instalación de Claxo TV era uno de esos sueños de la vida, que hoy ya es una realidad. Entonces yo creo que todo eso conformó un dramático cambio cultural en la forma en cómo se hace ciencias sociales en la región y en la relación de la producción de conocimiento y la difusión de conocimiento. Y eso es maravilloso. Sí, sin lugar a dudas, Marcia Rivera fue la persona que introdujo en Claxo una serie de transformaciones, como ella decía, en la cultura institucional, en la cultura organizacional, en donde las nuevas tecnologías pasaron a ocupar de forma muy pionera un papel central. Y si hoy tenemos una biblioteca virtual con más de un millón de descargas mensuales de textos, si tenemos también Claxo TV, donde estamos transmitiendo este programa, si tenemos también esta plataforma de formación a distancia, este espacio de formación virtual de las ciencias sociales, el espacio del conocimiento iberoamericano en las ciencias sociales, gracias al uso de nuevas tecnologías, fue en gran medida gracias a este impulso que Marcia le dio a su trabajo en Claxo. Yo quería acotar una cosa. No se trataba tanto de que... Yo no era una experta en las tecnologías tampoco, estábamos todos aprendiendo las tecnologías, estábamos en el momento en que surgían, ¿verdad? Fuimos absolutamente... Claxo fue una entidad pionera en el uso de las nuevas tecnologías para el proceso de generación de conocimiento. No hubo en América Latina ninguna, y lo digo con total solvencia, ningún otro organismo académico que se diera con la pasión que le metimos en Claxo hacerlo. Pero hay una cosa que yo quiero destacar. En realidad, esto parte de una visión de desarrollo, ¿verdad? Una visión que ya yo en ese momento empezaba a reflexionar y a trabajar sobre ella, y es que todos los seres humanos nacemos con talentos y capacidades que en la mayoría de los casos no logramos potenciar, porque las sociedades en que vivimos no tienen igualdad de oportunidades, no tienen, es un mito la igualdad de oportunidades, y las desigualdades sociales y económicas están basadas en el hecho de que no tenemos desde el nacimiento igualdad de oportunidades para desarrollar los talentos y capacidades de cada cual. Y lo que tratamos de hacer en Claxo no fue solamente un experimento para las ciencias sociales, sino para la gente también, para ver cómo podíamos trabajar un entorno donde cada ser humano que estuviera allí tuviera la posibilidad de desarrollar sus talentos y capacidades. Y así tuvimos ejemplos maravillosos de gente que nunca había tocado una computadora, que empezó a aprender a hacer diseño gráfico. Entonces fue generar ese clima de trabajo, de oportunidades, de aprendizaje. Tratar de visualizar a Claxo como un espacio de aprendizaje compartido. Y yo me siento bien contenta y bien orgullosa. Ese fue mi segundo experimento social. Ya yo había hecho uno antes de llegar a Claxo, cuando era muy jovencita, que me tocó organizar, coordinar la instrumentación de una reforma del sistema electoral en Puerto Rico. Y bueno, a los 24 años uno se cree que sabe todo. Entonces, fue un proceso maravilloso de que todos los que estábamos en ese espacio, y ahí me tocó la coordinación de un equipo muy grande, con muchas malas mañas de los partidos políticos tradicionales, que había que incorporarlos en una nueva ley con nuevas tecnologías. Y yo creo que fue también un experimento en desarrollo humano, que en algún momento de la vida, yo espero tener el tiempo para escribir sobre eso, ¿no? Cómo uno puede hacer que dentro del medio que tiene, donde esté trabajando, donde esté viviendo, pueda generar un ambiente para que todas las personas tengan la posibilidad de desarrollarse plenamente. Y yo creo que es otro elemento muy importante de esa experiencia para mí. Ahora, Marcia, vos empezaste tu gestión en Claxo en un momento en el que América Latina pasaba por una de sus coyunturas políticas, económicas y sociales más complejas y más duras. Y también en un contexto internacional muy difícil, porque América Latina ya era vista como una región con democracias relativamente estabilizadas y dejaba de atraer el interés de la cooperación internacional, especialmente en el campo de los derechos humanos y particularmente en las ciencias sociales. ¿Cómo fue todo esto? Bueno, me encanta que hayas hecho la pregunta. Nosotros, América Latina salía de la década perdida de los 80 y entraba en la era neoliberal con el consenso de Washington como recetario. En muy poco tiempo, yo te diría que ya en el año 93, nosotros sabíamos, podíamos ver, porque monitoreábamos, ¿verdad?, lo que estaba pasando en cada país y teníamos los investigadores que estaban escribiendo sobre esas cosas que iba a ser más desastrosa esa década del 90 y más peligrosa por las consecuencias que iba a dejar que la década de los 80, llamada pérdida década de los 80. Y yo te diría que los primeros cinco años, en claxo mío, entre el 91 y el 95, esos primeros cuatro años, fue muy importante desmitificar esa noción de que porque ya habían salido las dictaduras, se habían ido las dictaduras, que la democracia venía en piloto automático y que la democracia y la nueva receta neoliberal nos habría de sacar de la pobreza y que, por lo tanto, las ciencias sociales tenían y la investigación científica tenía que autofinanciarse en cada país. Y hicimos una labor muy fuerte de desmitificación de eso, que por gran suerte, porque tienen oídos atentos, fue en los países escandinavos donde encontramos más eco. Encontramos eco, nos escucharon, la ecuación no era salida de las dictaduras, instalación de la democracia, crecimiento económico, ya todo va a estar bien. Y logramos, a través de las propias investigaciones que salían de los centros, ir generando documentos que desmitificaban que eso era la realidad que se veía para América Latina. Por el contrario, el cúmulo de evidencia que teníamos era que íbamos a estar peor. Y ahí, un poco de suerte, un poco de osadía, nos encontramos también con que, en ese momento, la lectura en los países donantes era que, como América Latina iba saliendo de eso, y ellos también le estaban recortando, porque también tenían políticas neoliberales allá, le estaban recortando recursos, había que pensar un modelo distinto de relación con la fuente. Y logramos un esquema donde, entonces, Claxo se piensa como un clearing house, como una entidad que puede recibir recursos para una gran cantidad de proyectos, pero que se descentralizan a los centros. Entonces, es la primera experiencia que después ustedes, en la generación de Sader y tuya, y ahora en la tuya, ustedes la han llevado un paso más profundo. Pero no se conseguían recursos para que la secretaría hiciera cosas, sino para que la secretaría viabilizara programas que se llevaban adelante a través de los centros, de las redes, de los grupos de trabajo, de los concursos. Y ese modelo fue un modelo exitoso, ha sido un modelo muy exitoso, porque simplifica para los donantes la gestión y la coordinación, en vez de coordinar con 35 o 50 centros en América Latina, coordinan con una sola institución, Claxo. Pero Claxo tiene que garantizar que los recursos que recibe los distribuye y los descentraliza, porque no se trataba de construir una secretaría más poderosa y más fuerte y centralizadora y consumidora de recursos, sino de una secretaría más ágil que coordinaba y facilitaba y hacía accesibles recursos a los centros que de otra manera no los iban a tener. Entonces logramos hacer esa bisagra. El primer programa que se hizo de esa manera fue con Sarek y todavía Sarek mantiene esa forma de operación y alguna de las otras lo hicimos también con el IDRC de Canadá, con algunas fundaciones de Estados Unidos también, pocas, pero algunas. Y creo que se gestó un nuevo modelo también de funcionamiento ahí. La otra era cerrar. O sea, Claxo no era viable si no hubiera incorporado las nuevas tecnologías, si no hubiera descentralizado, pensando una gestión descentralizadora y participativa, y si no reducía su comité directivo, que era básicamente una instancia de dilucidación de cuestiones teóricas de poder, porque materiales no eran, prácticamente no tenía recursos. Entonces era inoperante un comité directivo con 27 personas. Entonces, bueno, yo digamos que fui una especie de secretaria interventora para reinventar la gestión en función de que pudiera sobrevivir la institución. Muy bien, estamos aquí conversando con Marcia Rivera, exsecretaria ejecutiva de Claxo. Lo estamos haciendo en Puerto Príncipe, en Haití, donde Marcia va a recibir el premio Gerard Pierre Jard de ensayos de estudios sobre el Caribe, una distinción importantísima que ha creado Claxo y que Marcia recibirá hoy a la tarde. En el próximo bloque vamos a conversar del ensayo que ya realizó, de su visión acerca al Caribe, y la importancia que tuvo Gerard Pierre Jard para la historia de América Latina. Seguimos más tarde.